Entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya del mar, fantasma de la ciudad. Mi vida no prohibida, hice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, por no llevar papel. Perdido mi corazón, de la grande Babilón, me dice que es clandestino. Yo soy el tierra ley, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, para burlar la ley. Perdido mi corazón, de la grande Babilón. Ven y dice que es clandestino, por no llevar papel. Angelinos, clandestinos, misterianos, clandestinos, poligianos, clandestinos, marihuana, ilegal. Unander, toda vez tienes que ir a la alcantarie. Unander, in diciembre. Unander, tres, unander. Pocawriter, vieja. Le çocuğo acercbro. Unander, ta testo. Unander, évidemment. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!